¿Cómo te va, Claudio? ¿Todo bien? Un gusto. ¿Cuánto hace que estás a cargo de la editorial? Y aproximadamente fines del 2013, comienzos del 2014. Bueno, a partir de ahí empezó a haber una, no sé si reactivación, pero sí muchos cambios que tienen que ver con el trabajo realizado en la editorial de la Unicen, que tiene muchos años la editorial, pero se ha notado un cambio importante. Sí, bueno, gracias por tus palabras. La verdad que, bueno, eso es lo que pretendemos, ¿no? Que se vea un poco el refuerzo que se ha venido haciendo, sobre todo en la profesionalización de la edición, ¿sí? Correcto. Y en particular de la edición universitaria. También en temas como, por ejemplo, de llamarlo editorial, ¿sí? Claro. Comenzó como una, bueno, oficina de publicaciones o departamento de publicaciones, pero trabajamos mucho sobre eso, sobre la marca, sobre el sello, y que la gente sepa y se vaya enterando a medida que vamos presentando, que vamos difundiendo, que hay una editorial universitaria en este caso, pero que, como siempre digo, le puede ofrecer al autor, sea de la universidad o sea de cualquier otro lado, puertas afuera, lo que cualquier otra editorial y más te puede ofrecer, digamos. Esa es como la clave, ¿no? Un poco de... Como lo tienen las grandes universidades, en definitiva, ¿no? Tienen su editorial para editar libros, como bien decías, científicos relacionados con la vida universitaria o no. Por ejemplo, ¿qué has traído ahora que son como las últimas presentaciones? Sí, traje estos dos en realidad porque van a ser las presentaciones de Feria del Libro. Correcto. Es robozo, correcto. Sí. Buenos Aires indígena, cartografía social de lo invisible, contanos. Que esto es un poco, bueno, como verás, es de colección sociedad. Correcto. Esto también que decías, nosotros nos encontramos con que, obviamente, estaba muy fortalecida una colección que es la académica, ¿sí? En este caso, la colección enseñanza, que está más orientado a difusión interna y que los docentes lo puedan presentar a los alumnos y el alumno lo compra a un precio muy interesante para hacer un libro trabajado muy bien. Claro, de fotocopias. Exactamente, exactamente. Quedarse con el libro. Aunque algunos andan muy bien también en ferias porque son de temas más generales, de esa colección. Pero lo que hicimos fue abrir cuatro colecciones más. Nos parecía que lo que uno va a mostrar siempre, tanto internamente como externamente, es el catálogo. Lo que marca a una editorial, sea universitario o comercial, es su catálogo. Uno cuando va a ferias va a mostrar el catálogo y para eso tiene que fortalecerlo mucho. Entonces decidimos abrir colecciones nuevas y buscando también nuevos autores y nuevos lectores, por ende. Como colección sociedad. Exactamente. Buenos Aires indígena, cartografía social de lo invisible. Sí, un gran libro. La verdad que, bueno, este lo editamos hace un mes y pico. Lo vamos a presentar en la feria. Tiene el prólogo ni más ni menos que de Adolfo Pérez Esquivel. Es un trabajo muy, muy interesante, en este caso de Inés Rosso, junto también con la Comisión Provincial por la Memoria y la Mesa Intercultural bonaerense. Lo estuvimos presentando en Bolívar por primera vez hace dos meses aproximadamente, con una muy buena recepción. Se está vendiendo mucho, tiene mucha salida. Y también nosotros al tener como editorial los circuitos comerciales un poco más aceitados, la distribución, que es un tema por ahí clave, sobre todo en editoriales universitarias. El lograr una buena distribución a nivel nacional o internacional, obviamente. Tenemos la librería universitaria en Buenos Aires, tenemos nuestros puntos de venta en las bibliotecas de las cuatro sedes, y tenemos en librerías comerciales de Tandil, de Mar del Plata. Ahora estamos trabajando sobre un proyecto de distribución hacia Córdoba, Rosario. Bueno, estamos trabajando mucho en eso porque eso nos permite hacer el libro que viene. Ah, bien. Porque nos autofinanciamos. Claro, para autofinanciar. Eso es importante también que se entienda, sobre todo por ahí a nivel interno, que uno cuando por ahí nombra la palabra comercial o venta o lo que sea, digo, pero es en ese sentido, ¿no? Que nos permita, porque la verdad la mayoría de los libros, salvo cuando trabajamos con alguna facultad que pueden, por ahí se coordina a poner, bueno, 50 y 50, 40, 60, lo que se pueda, tratamos de hacernos cargo de todo el proceso, no solo de lo técnico, sino del presupuesto que requiere hacer un libro, que es básicamente lo que el costo de imprenta, ¿no? En Buenos Aires Indígena, Cartografía de lo Invisible, de Inés Rosso estaba leyendo, por ejemplo, estaba viendo un plano de la provincia de Buenos Aires con sitios sagrados y espacios de la memoria indígena. Claro, si no es a partir de un libro, no queda registro de estas cosas. Exacto, y bueno, por eso también el título, Cartografía Social de lo Invisible, tratando de visibilizar lo invisible, que aparte es una temática que está súper en auge, ¿no? Con todo lo que hemos conocido el año pasado y recientemente también, que siempre está reflotando el tema de la lucha por las tierras, en el sur sobre todo, y teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires a uno le pareciera quizá que no hay muchas comunidades indígenas. En provincia de Buenos Aires uno siempre tiende quizá a pensar en el norte del país, en el sur, pero la provincia de Buenos Aires es una de las más con mayor densidad de esa población. Si se puede, voy a mostrar un plano de la situación actual de la provincia de Buenos Aires, síntesis de la situación actual de los pueblos indígenas en la provincia de Buenos Aires, resultado de la Cartografía Social Participativa, estamos hablando de 2013-2016. Es todo un trabajo que se viene haciendo, y justamente la Cartografía Participativa, porque ella fue trabajando con las distintas poblaciones en Provincia de Buenos Aires. Exactamente, y estuvieron presentes en la presentación en Bolívar, estuvieron muchas de las comunidades, así que tiende a ser un trabajo muy interactivo y la presentación también queremos que así sea. Va a venir gente de la Comisión Provincial por la Memoria, cuyo presidente obviamente es Adolfo Pérez Esquivel, vamos a tener también seguramente algún material de él, así que nada, más que orgullosos y bueno, en este caso es un material de la universidad y que está muy bueno y que tiene también una salida muy interesante, no solo en el ámbito universitario. Así que otra propuesta que tenemos es que los libros sigan girando más allá de las ferias locales o la edición puntual. Tengo varios libros de la Unicent, pero de hace unos cuantos años. ¿Cómo ha cambiado la presentación de los libros? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo se han preocupado también para hacerlo? La palabra comercial no es una mala palabra. No. Digamos, para hacerlo también más comercial desde ese punto de vista, que cuando vos lo encuentres en una anaquela, en una librería, te dé ganas de agarrarlo, de ojearlo porque es atractivo y no por ahí un título sobre un fondo monocolor, ¿no? Como por ahí, bueno, a ver, era el estilo de los libros universitarios hace años. Exactamente. Y también tenía que ver un tema de costos y un montón de otras cuestiones. La tecnología de aquel momento. Venimos trabajando mucho sobre el diseño de etapa, que nos parece algo muy importante. Y uno a medida que, bueno, ya tiene un par de años en esto y también no nos olvidemos que, bueno, estamos dentro de una institución también como CADRA, que representa los derechos del autor en la Argentina, la gestión colectiva de los derechos de autor, lo cual eso también nos da otro vuelo. Y uno un poco ha ido aprendiendo y mirando lo que han hecho otras editoriales universitarias que hoy por hoy están a la vanguardia y lo que hace cualquier editorial comercial. Y uno lo primero que ve en una vidriera en cualquier lado es la tapa del libro. Sí, totalmente. Luego la contratapa y va entrando, ¿no? Por supuesto que el contenido tiene que terminar siendo, obviamente, bueno e interesante. Pero se ha trabajado mucho y sobre todo también sobre el logo, la marca, digamos, establecer la marca que se le dé a la editorial, acompañar al autor a todas las presentaciones. Se nota. Pásame el, acá hay uno de, para chicos. Exactamente. Y para cuentos. Sí. Otro. De la incipiente línea infantil que estamos trabajando. Sí. Le decimos línea por ahora. No es colección todavía, pero ya tenemos dos títulos infantiles y estamos trabajando en un tercero que, si todo va bien, sale este año. Esto es parte de un proyecto audiovisual de Abra TV, de la productora de medios, de la universidad, que en realidad son chicos que cuentan cuentos improvisados, digamos, cuentos fantásticos, si se quiere. Y fueron firmados. Conozco varios acá, ¿eh? Conozco varios. Bien. Bueno. Sí, sí. Van a estar presentes también en la presentación. También la idea es hacerlo bastante interactiva. Va a estar, obviamente, María Salceda, de la productora. Va a estar Nico Vilela, que se encargó de las ilustraciones del libro. Que viene con CD o DVD. Viene con un DVD donde se puede ver justamente el material audiovisual y algo muy, muy interesante que ahí lo estás mostrando es que te podés bajar la aplicación desde cualquier celular gratuitamente y varios de los cuentos tienen realidad aumentada. Ah, genial. O sea, que mirás con el celular. Sí, es muy interesante. Mirás el libro con el celular. Exactamente. Y ves cosas que en el libro no están. Exactamente. Qué bueno. Exactamente. Así que ese es un distintivo, si se quiere. No muchas editoriales universitarias están trabajando en el material infantil que requiere otro tipo de dinámica de trabajo. Trabajar con ilustradores, otra diagramación. Es un poco más meticuloso. Pero creemos que, bueno, está muy en auge también todo lo infantil. Así que está muy bueno. Ese también lo vamos a presentar el día domingo a las 5 de la tarde. Bien. En la Sala Hubonario. Así que, bueno, ahí van a estar presentes también las bibliotecas populares. Vamos a hacer alguna entrega de libros. Nos parece que el tema también infantil y juvenil tiene mucho para dar. Así que es un material muy interesante. De hecho, hace 3, 4 meses tuve la oportunidad de estar invitado por la editorial, obviamente, en la primera feria del libro infantil y la tecnología. Qué lindo. Sí, sí. Esto. No, es esto. No, mejor. En la Biblioteca del Congreso Nacional. Qué bueno. Y la verdad que les pareció muy interesante. Bueno, hicieron una compra bastante importante de libros. Así que, bueno, esperamos que también esa línea se siga fortaleciendo. Libro. Tenés el libro que viene con el DVD, pero además con la posibilidad de bajarte la aplicación para poder ver el libro de una manera diferente con realidad aumentada. Vos a través de tu celular vas a poder ver cosas en el libro, pero que en el libro no están. Sino que lo ves a través de esa aplicación de realidad aumentada. Está buenísimo. Bueno, los chicos con esto se recontraprende. Es interesante. Ojalá. Los chicos lo van a poder comprar, chicos y grandes, todos estos libros los pueden encontrar en la feria del libro. Exactamente, en el stand de la editorial. Stand número 4, que vamos a estar ahí firmes presentando todo nuestro catálogo. Estos y todos los del catálogo que tiene la editorial hasta el momento. Y algunas ediciones también de este año y fines del año pasado que estuvimos sacando. y estamos trabajando en más material. Ya te digo, algún infantil más va a haber para este año. Alguno de la colección Artes, que es una colección a estrenar todavía. Ah, mirá. Y ya trabajando en proyectos para el año que viene. O sea, eso también es lo que pautamos, trabajar ordenadamente. ¿Y hacia dónde van el año que viene? Hacia varios lugares. Estamos trabajando mucho en la internacionalización. Yo tuve la oportunidad de estar en la Feria Internacional de Guadalajara el año pasado. En lo cual ahí trabajamos mucho sobre el catálogo. Nos han comprado libros de México. Es un mercado que estamos queriendo entrar. También con el apoyo, obviamente, de la REUN, que es la red de editoriales. Y estamos trabajando mucho con Colombia también. Está la posibilidad, creo que ya casi está cerrado, de una coedición con una editorial universitaria colombiana. Lo cual, para la editorial, sería la primera vez que sucede algo de esta magnitud. ¿Cómo está la venta online? Es decir, ¿está formalizada? ¿O por ahí es algo en lo cual se puede pensar también? Sí, estamos trabajando en eso. Obviamente, las condiciones por ahí o los lineamientos internos, al estar en una universidad... Claro, tenés que respetar algunas cuestiones. Ahí se hace un poquito más complejo algunas cosas, pero el año pasado trabajamos sobre el tema de facturación. Estamos facturando formalmente con la factura, con la FIB, la factura electrónica. No tenemos todavía tarjeta ni carrito de compra. Sí pueden hacer los pedidos a través de la página, el correo. Y nosotros le enviamos a cualquier punto del país sin costo alguno. Se está trabajando. Ah, encima el envío es gratuito. El envío es gratuito. Así que pueden hacer los pedidos a través de la página. También es www.editorial.unicen.edu.ar. Ahí se pueden entrar de todas las novedades. Tenemos Twitter también, arrobaeditorialunicen. Y bueno, estamos trabajando mucho, ya te digo, sobre la internacionalización. Y hay muchos interesados de Colombia. También nos están pidiendo algunos títulos para el tema de ceder alguna venta de derechos, de subedición. Estamos trabajando para entrar a algún otro mercado también de habla hispana. O sea, bueno, estamos trabajando mucho sobre eso y sobre fortalecer el catálogo. Y también, que es uno de los grandes objetivos, queremos que la editorial no solo haga libros, que obviamente es su fundamento y lo más importante, sino que también sea como una punta de lanza en todo lo referente al mundo editorial, digo. No solo en Tandil, sino en la región y en el país. Estamos organizando eventos con otras entidades que tienen que ver con el libro. En octubre, déjamelo adelantarlo, después seguramente se difunda más llegada la fecha. Fines de octubre estamos cerrando unas jornadas con la Asociación Argentina de Traductores de la Argentina. Así que va a venir gente de París, trae una traductora de París. Y va a haber mesas de distintas temáticas relacionadas con la traducción. Lo charlaríamos con tiempo. Así que viene con mucho trabajo. Gerardo, te agradecemos mucho. Te vamos a ver en la Feria del Libro, por supuesto, y nos encontramos en la próxima. Dale, gracias por el espacio y los esperamos a todos en la Feria. Feria del Libro, señores, va a estar presente también.